La guerra clon empezado ya Pero me refiero a lo que sería la pose o la posición de estar en quieto Y lo que podemos ver, porque si recordáis en el Battlefront 2 de Pandemic Vemos que el General Gribus solo tiene dos sables láser o dos brazos en ese momento Y cuando ataca, pues saca los cuatro brazos Aquí en esta imagen podemos ver que el General Gribus ya tiene los cuatro brazos extendidos con sus cuatro lásers Si me preguntáis si creo que esta imagen puede ser verdad Yo diría que sí, hay un detalle que podría confirmarlo Pero esto es mínimo porque esto pueden hacerlo perfectamente con Photoshop Y es que en el suelo se ve el reflejo de las patas del General Gribus Y pues quieras que no, esto puede ser un indicio a que sea verdad Puede ser que el General Gribus acabe con dos sables láser Y esto es una imagen que nos la han mostrado como si fuera un gesto Y se ve los cuatro brazos Pues posiblemente sí No se sabe si al final serán con dos o con cuatro En esta imagen pues nos dan a entender a que sí Que será con cuatro brazos los que sean en la pose normal y corriente Que tienen todos los personajes Pero bueno, habrá que ver y habrá que esperar a ver una imagen oficial Así que nada, este vídeo era más que nada para enseñaros la imagen La verdad es que si esto se confirma va a estar brutal Se ve increíble por lo menos en mi opinión Así que como digo siempre Suscribíos al canal si no lo estáis Y nada más, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!